El primer envío que hicimos fue a Oaxaca, llegó sin contratiempo, llegó bien, directamente a Ríos Estatal. Y bueno, por supuesto, nosotros estamos empacando todo, haciendo toda esta labor en equipo, mucha gente, muchas personas se acercan para ayudarnos a hacer todo el empaque, a hacer toda la relación, cosas que van, van los camiones, pues a cupo total. Y bueno, previendo todo eso que hemos visto, pues por eso es que pedimos el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública para que nos apoyara con elementos y nuestra gente, incluso que va, no tuviera ningún riesgo, nuestra gente que va manejando y la gente que va asistiendo de parte del DIF Estatal Campeón. El envío llegó todo con bien, el tiempo, y bueno, estamos ahora esperando estos camiones de regreso y ahora vamos a mandar la siguiente remesa. Aprovecho para agradecer a toda la ciudadanía, quien de verdad ha hecho un trabajo extraordinario, solidarizándose con las familias, con el dolor, con las víctimas, con la gente que realmente ha estado afectada y que hoy necesita de nuestro apoyo, que necesita de todo esto que se está recolectando. Como saben, son víveres, son cosas de artículos de higiene personal, casas de campaña, colchoneta. Seguimos con el centro de copio abierto. No lo hemos para nada pensado en cerrar ahorita, porque nos estamos viendo cuando la gente ahorita está necesitando de nuestro apoyo. Y bueno, seguimos con Chiapas, vamos, Ciudad de México y los demás estados afectados. Todos obtendrán pues algo de nuestro apoyo. Y por supuesto, decirle a toda la gente que continúe solidarizándose. Nos han hecho mucho hincapié en las casas de campaña y en las lonas, en las colchonetas, ya que bueno, como saben, mucha gente pues estará por ahí algún tiempo en lo que se reconstruye en sus hogares. Entonces eso es lo que los DIF Estatales nos han estado pidiendo. La gente puede acudir con lo que quiera. Nosotros no estamos diciendo que no a nada, ya que todo sirve, todo es importante, todo ayuda. Y bueno, son familias y son mucha gente que realmente hoy está en necesidad y que nosotros estamos con la mejor disposición.